Una mujer fue apuñalada presuntamente por su novio. Ocurrió en el domicilio de la víctima en Guayaquil. Trágico accidente de tránsito. Una persona murió y otra resultó herida cuando el tráiler en que viajaban se volcó en la vía Papayacta-Pifo. El juez de corte nacional de justicia emitió autodellanamiento a juicio contra Pedro Delgado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. En lo internacional, huracán Irma causa destrozos a su paso por el Caribe. En Barbuda, el 90% de las edificaciones están destruidas y no hay comunicación. Así empieza la noticia, emisión estelar. Enseguida, Papa Francisco arribó a Colombia para cumplir una visita oficial de cinco días. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Nuevo caso de violencia de género. Una mujer de 26 años fue apuñalada presuntamente por su novio en su domicilio al norte de Guayaquil. La víctima realizó la respectiva denuncia. Yo llegué con los intestinos afuera. Fueron minutos de terror. Los celos ocasionó la ira del supuesto agresor. Su pareja, quien con arma blanca, quiso quitarle la vida. En el momento que él me dio la apuñalada, yo nunca vi sangre. Yo tenía mi mano ahí. En el momento que yo saqué mi mano, me vi que tenía los intestinos afuera. Y así me llevaron a la ambulancia. El 3 de agosto su vida cambió. El hombre que decía amarla llegó a visitarla a su domicilio. Y la agresión inició. Cuatro puñaladas en su cuerpo. Pero regresó a insultarme y yo iba hacia el dormitorio. Por eso es que tengo la primera apuñalada que me dio aquí, me dio en la espalda. Alertados por los gritos que salían de la casa, los vecinos acudieron a auxiliarla. Para mí fue terrible, dice, al escuchar los gritos de ella, desgarrador que decía que la auxiliaran. Cuando yo la vi, ya sé cómo es, con la sangrazón. Él me dice que me ve donde estoy. O sea, me dice todo donde yo estoy. Entonces eso a veces me preocupa. Porque si me hizo esto pensando que yo estaba con alguien, no sé cómo vaya cuando me vea. La verdad es que sí, sí tengo miedo. El calvario que sufrió es recordado por las cicatrices que le dejó su expareja para siempre. No puedo dormir bien, me levanto a medianoche asustada. A veces sueño y como que exigen ese momento que está pasando lo que me pasó. Y no puedo dormir bien. De acuerdo al artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal, Este caso correspondería a una tentativa. La ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. En el grado de tentativa sería de un tercio a dos tercios la pena. Es un milagro que esté viva, pero está atemorizada. El supuesto agresor está prófugo. Informó Pilar Vera. Un juez de la Corte Nacional de Justicia emitió auto de llamamiento a juicio contra Pedro D. Por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Además se ordenó la retención de sus cuentas en Ecuador y Estados Unidos, país donde se encuentra prófugo. Carlos Baca, fiscal general del Estado, presentó 26 elementos de convicción en audiencia preparatoria a juicio en contra de Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador y primo del expresidente Rafael Correa. A Delgado se le imputa como presunto autor de enriquecimiento ilícito. Pero el señor Delgado mintió respecto de sus bienes, respecto de supuestos créditos, mintió respecto de sus ingresos, no pudo justificarlos. En base a las pruebas presentadas por la Fiscalía, Jorge Blum, juez de la Corte Nacional de Justicia, emitió auto de llamamiento a juicio en contra de Delgado, ratificó la orden de prisión preventiva, su extradición, prohibición de enajenar todos los bienes y retención de sus cuentas en el país y Estados Unidos. Tiene que emitirse un exhorto de parte de la autoridad ecuatoriana, eso tiene que ser enviado por canal diplomático, que es lo que corresponde. El fiscal Baca, basado en un informe de la Contraloría General del Estado, argumentó que Delgado, cuando fue servidor público, registró un incremento patrimonial injustificado de más de un millón doscientos mil dólares y no justificó el origen de los recursos utilizados en la compra de una casa en Miami, valorada en 385 mil dólares. Hay un proceso de extradición en virtud de la primera sentencia, este es un nuevo pedido de extradición, es decir, es un segundo trámite de extradición, de manera que en este momento ya corresponde exclusivamente a las vías diplomáticas. Pedro Delgado se encuentra prófugo en los Estados Unidos desde el 2012. Tres años más tarde, fue declarado culpable por la justicia ecuatoriana, de peculado por la entrega de un préstamo irregular de ochocientos mil dólares al empresario argentino Gastón Duzag. En un comunicado emitido desde el exterior, Delgado aseguró que no fue notificado para esta providencia. Los familiares del señor Pedro Delgado han estado comunicándose constantemente conmigo para la defensa de este proceso. El Papa Francisco llegó a Colombia para una visita oficial de cuatro días. El líder máximo de la Iglesia Católica fue recibido en Bogotá por el presidente Juan Manuel Santos. Para conocer más detalles de esta visita, nos enlazamos con Brian Cruz de La Voz de América, afiliado a la red de noticias Alba Visión. Brian, buenas noches, te escuchamos. Ana, buenas noches, pues me encuentro en este momento en la sala de prensa, donde más de tres mil doscientos periodistas se encuentran acreditados para la llegada del Papa Francisco a Colombia. Eso es lo que dice, hablará en mensajes de recubilación, paz y amor a los más de dos mil doscientos colombianos. Solamente hoy se concentraron, pero se esperan, lleguen a la ciudad de Villavicencio, Cartagena y Medellín, además de Bogotá. Recordemos que esta visita cultural del Papa es fundamental, es decir, hace casi 60 años de conflicto armado, más de medio siglo. Escuchemos el siguiente informe. El sumo pontífice aterrizó en suelo a Cafeteros este miércoles para una visita de cinco días que lo llevará por Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena. La llegada del Papa a Colombia es la primera de un máximo representante del catolicismo en décadas. A su arribo, al aeropuerto militar Catam, en la capital, Francisco fue recibido por el presidente Juan Manuel Santos y los jerarcas de la iglesia. Luego el primer contacto que tuvo Jorge Bergoglio fue con un grupo de niños que esperaba ansioso su paso, así como los integrantes de la Sinfónica de Colombia y los cientos de fieles que se apostaron en los alrededores del aeródromo. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así. Y ahora les voy a dar la bendición a todos. Y le vamos a rezar a la Virgen, a nuestra Madre, para que nos bendiga. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de... Lo bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El primer saludo oficial de Francisco a los colombianos tendrá lugar este jueves a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Luego está prevista una reunión con el Jefe de Estado y un congreso con los obispos en el Palacio Cardenalicio. Por la tarde el Papa se reunirá con el Comité Directivo del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y celebrará una eucaristía en el Parque Simón Bolívar a las 16 horas 30. Una de las obras de Francisco adelantadas en Colombia es su rol dentro de los procesos de paz que el gobierno colombiano alcanzó con las FARC y avanza. Con el ELN. Anari, pues, ante más de 2.300 personas, el Papa Francisco emitirá una misa el día de mañana en el Parque Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá. Ahí se espera que el Papa Francisco se dirija a las víctimas del conflicto armado y le diga a la opción o al judicialismo en Colombia que sea el momento de encontrar la paz y la reconciliación. Seguramente el conflicto armado también se referirá al tema en la región de Venezuela para que el presidente Nicolás Maguro inicie una nueva etapa de diálogo con la excesión. Aquí en Colombia se encuentran varios venezolanos que seguramente también están esperando un mensaje de esperanza del Papa Francisco. Nosotros, por supuesto, le queremos al tanto de las noticias, los detalles y el movimiento que tendremos para esta visita oficial del Papa Francisco a Colombia después de 60 años de conflicto armado. Recordemos que es el primer Papa que visita aquí a Colombia como un lugar en paz. Ya nos habían visitado dos sumos pontífices, pero esta es la primera vez que el Papa regresa aquí a Colombia en la época de Boston. Gracias, Brian, por este completo informe. Y por otra parte, el presidente Lenín Moreno, a través del decreto ejecutivo número 135, fijó las normas de optimización y austeridad del gasto público. Entre las medidas consta que las remuneraciones mensuales que superen el grado 2 del nivel jerárquico se reajustarán en un 10% a partir del 1 de septiembre. Se eliminarán las vacantes de todas las instituciones del Estado. Las empresas petroleras públicas deberán evaluar las cargas óptimas de sus funcionarios y obreros. Las jornadas suplementarias y extraordinarias del personal de servicio público serán autorizadas por la máxima autoridad, con un tope de 30 horas al mes. El Ministerio de Trabajo y las empleades identificarán las unidades que deban ser eliminadas. Racionalización de programas públicos, así también el pago de viáticos, la prohibición de compra de vehículos, la realización de eventos y de capacitaciones en locales privados. Con respecto a la publicidad, las instituciones públicas deberán hacerlo previa autorización de la Secretaría Nacional de Comunicación. Así también se dispone la reducción del personal asignado a la seguridad de las autoridades. Las disposiciones del decreto son de aplicación obligatoria para todas las instituciones públicas, incluida la función ejecutiva, con excepción de las funciones legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social, y de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, así como las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos, informó Patricia Aldaz. El presidente Lenín Moreno se reunió en Quito con delegados de la Central Unitaria de Trabajadores y del Frente Unitario de Trabajadores. Durante los encuentros se abordó la necesidad de la construcción de un nuevo código laboral. Quienes integran la Central Unitaria de Trabajadores COD llegaron al Palacio de Gobierno con la expectativa de que se efectúen reformas al Código del Trabajo. Por ejemplo, que se reconozca todos los trabajadores del sector autónomo, ahí tenemos los trabajadores de las trisimotas, las trabajadoras sexuales, los transportistas, los choferes, los compañeros cangrejeros, los pescadores, que hoy en día en el Código del Trabajo, que data más de 70 años, no están considerados, ni siquiera son nombrados. Tenemos que generar los instrumentos jurídicos para que sean registrados en el Ministerio de Trabajo, en el Sistema de Seguridad Social, de manera que todos los derechos le sean debidamente reconocidos. El presidente Lenín Moreno, como parte del diálogo nacional, está recogiendo propuestas de diferentes sectores. Sin excluir absolutamente a nadie. Nosotros somos inclusivos, no exclusivos. La Código se mostraba incondicional al anterior gobierno cuando fue creada. Hoy su apoyo es a Lenín Moreno. Vamos también a combatir la corrupción conjuntamente con el compañero Lenín, y le estamos dando todo el apoyo y todo el respaldo. Por la tarde el jefe de Estado se reunió con miembros del Frente Unitario de Trabajadores FUD, organización opositora al régimen de Rafael Correa. Y ratificamos el llamado al 20 de septiembre, una movilización nacional, donde los trabajadores, los sectores sociales, combatiremos la corrupción, el tema de la impunidad y el tema de la consulta popular, que el 20 de septiembre entregaremos la propuesta al presidente Moreno. Moreno recordó la situación económica que atraviesa el país. Ustedes entenderán que desde que nos dejaron la mesa servida, necesitamos recursos. No se rían cuando digo la mesa servida, ya parece broma hoy. La mesa servida de deuda. Exhortándoles a los sindicalistas de apoyo para poder salir adelante. Porque el complicado soy yo, pues. Porque a mí es el que me va a tocar llevar adelante, dirigir un país que tiene que salir adelante. Y ustedes me van a ayudar. Y ustedes tienen que ayudarme. Esto no lo puedo hacer solo. Informó Héctor Romero. En otro tema, una persona murió y otra resultó herida cuando el tráiler en el que viajaban se volcó en el kilómetro 7 de la vía Papayacta-Pifo. Las autoridades investigan las causas de este accidente. La cabina del pesado automotor prácticamente desapareció. En el accidente, el conductor de 55 años de edad falleció. El cuerpo fue aplastado por las latas. Los bomberos tuvieron que romper los fierros para poder recuperar el cadáver. Se procede a la extricación del cuerpo y es entregado a la Policía Nacional. Salieron desde la ciudad del Coca. El tráiler transportaba unos tubos metálicos, pero en la bajada al parecer sufrió un desperfecto mecánico y el conductor lamentablemente fallecido no pudo hacer nada para detener el enorme vehículo que terminó con las llantas para arriba. Según la versión de los sobrevivientes, pues es una falla mecánica aparentemente. El acompañante milagrosamente salió con vida. Fue auxiliado por paramédicos del cuerpo de bomberos. El hombre se despertó en la calzada. Viajaba dormido. Y ni por enterado que el chofer estaba en problemas. No me acuerdo porque yo venía durmiendo y no me acuerdo. Yo estaba llenando la vaca y escuché que venía sonando y se cayó. Sucedió en el kilómetro 7 de la vía Papayacta-Pifo. El vehículo no pudo llegar a su destino. Pero ventajosamente a la hora del accidente la vía estaba despejada, considerando que sucedió en la bajada. Presumen que antes de volcarse el tráiler circuló a gran velocidad, por lo menos un kilómetro. Una pérdida de carrera de circulación. Existe un volcamiento. Estrellamientos. Las huellas e indicios levantados en el lugar y el informe pericial de los agentes del CIAD permitirán saber en las próximas horas las causas del accidente, donde lamentablemente se perdió una vida. En Quito informó Iván Casamen. Además, fueron capturados dos presuntos violadores quienes aprovechaban la cercanía con las víctimas para atacar. Una de ellas tendría dos hijos de su abusador. En distintos puntos del distrito metropolitano de Quito fueron capturados dos sujetos acusados del presunto delito de violación. Los sospechosos son personas cercanas a las víctimas. Son casos que muchas veces parecen sacados de guión de una película de terror. El primero se registró en el centro de Quito. Aquí, según la denuncia presentada por la madre de la niña de nueve años, su pareja, el padrastro de la pequeña, habría violado a su hija desde los seis años. Es una violación por vía anal a una niña de seis a los nueve años de edad. Según la fiscalía, aprovechaba que la madre salía a trabajar para supuestamente jugar con la pequeña, quien quedaba a su cuidado, pero el juego de él era presuntamente saciar sus bajos instintos. La manera como iban a jugar es que le ponía de espaldas, él se quitaba la ropa y le decía que le va a tocar con el dedo. La menor indicaba que ella sentía que no era el dedo, que era la parte que tienen los hombres y que le dolía mucho la colita. El otro caso se reportó en el norte de la urbe. El terror empezó cuando la supuesta víctima de agresión sexual tenía 11 años. Llegó desde el oriente a la capital y estaba bajo el cuidado de su medio hermano, quien no respetó el parentesco y habría abusado de la menor de edad. Es traída por su medio hermano con la expectativa de que le va a dar la educación. Producto de las violaciones nacieron dos pequeños y la mujer con la carga de cuidar a sus niños y llevar en su memoria que todo fue resultado del supuesto abuso de su medio hermano. Un día intentó suicidarse y no pudo más, terminó contando la pesadilla que vivía. La afectación de la víctima es muy grave, pues ha intentado quitarse la vida por estas agresiones sexuales desde los 11 años de edad. Agentes de la judicial del distrito metropolitano de Quito lograron horas atrás la captura de los dos sospechosos. Existe una unidad o fiscales de violencia de género, las mismas que tienen el aporte de profesionales como son psicólogos y trabajadores sociales. Lo que asombra en los dos casos, que los supuestos responsables son cercanos al círculo familiar. En el ámbito internacional, el paso del huracán Irma por el Caribe deja al menos seis muertos hasta el momento. El ciclón se desplaza hacia el sur de los Estados Unidos, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora, y es considerado uno de los más potentes de la historia. En la isla de Barbuda, el 90% de las edificaciones han sido arrasadas. El huracán Irma, de categoría 5, la mayor en su clase, ya ha provocado serios estragos a su paso por el Caribe, en su camino hacia la Florida en Estados Unidos. En Haití y 17 provincias de República Dominicana, entre ellas la capital Santo Domingo, se ha decretado alerta roja ante la peligrosidad que representa la proximidad del ciclón. Las fuertes ráfagas de viento de unos 300 kilómetros por hora y descargas de lluvias han dejado ya preliminarmente una decena de fallecidos en Antigua y Barbuda, donde además se estiman daños de hasta el 90% de sus edificaciones y sistema vial. A diferencia de Haití, que aún no se recupera del paso de mayo en 2016, República Dominicana cuenta con 3.200 albergues con capacidad para recibir hasta un millón de personas. En Puerto Rico, donde se reporta un daño en las redes eléctricas de casi el 50%, Irma ha generado fuertes oleajes y derribo de árboles y otras estructuras. Aunque se estima que el ciclón pase a unos 50 kilómetros de la isla, la población se encuentra en estado de emergencia y tratando de abastecerse con la mayor cantidad de víveres y agua posibles. Asimismo, en Florida, donde el huracán llegaría antes del fin de semana, la población ha comenzado a instalar protecciones en puertas, ventanas y cualquier otro sitio de las casas que podría sucumbir ante la inclemencia del temporal. También las autoridades estadounidenses han solicitado a la población que evacúe en las áreas que se estiman más vulnerables y que podrían soportar directamente la llegada de Irma al sur de la Unión Americana, informó Ítalo Ruiz. De regreso a nuestro país, vocales del Consejo de la Judicatura respaldan al presidente del organismo Gustavo Yalc tras el anuncio de asambleístas desde oposición de iniciar un proceso de juicio político. Los vocales desestiman las pruebas que dice tener la oposición y afirman que no existen los méritos para este procesamiento. Los vocales del Consejo de la Judicatura defienden el trabajo de Gustavo Yalc al frente de la institución y desestiman las pruebas que la oposición en la asamblea dice tener para demostrar que Yalc no ha cumplido con su trabajo. El asunto es que todavía no hay ninguna prueba sobre eso. Entonces, cuando la gente presenta pruebas, tendremos que reaccionar eso. Que los mails filtrados no son prueba plena, pues no se ha respetado el debido proceso, afirman. Yo lo que digo como abogado es que una prueba obtenida ilegalmente no surta efectos de prueba. Primero que no sabemos la legalidad de esos mails y como se manifestaba más allá de la legalidad o no de aquello, el contenido de lo que he leído de los mails que han circulado en redes no dice absolutamente nada. Que tratar de involucrar en un entramado de presiones al presidente de la judicatura es inaceptable. Desestiman también las denuncias de ex jueces que dicen haber recibido presiones para emitir sentencias en casos polémicos. Yo quiero en mis autoridades que si usted se siente presionado sea en ese instante, no después de dos años, ya con el muerto enterrado. Pero en la asamblea sectores de oposición concuerdan con que un juicio político es perfectamente viable. Justamente responsabilidad política por no garantizar la independencia de funciones. Que los mails son pruebas suficientes, aunque no las únicas que se puedan presentar para iniciar este enjuiciamiento. Acá aseguran que la situación de la justicia en el país ha sido manejada al antojo de quienes estaban en el poder. Es político, cuidado, el mismo oficialismo ahora me sale con el tema penal y cuando van al penal salen al político. Ya ese guín gringongo tiene hasta la coronilla al pueblo ecuatoriano. En todo caso, el proceso de juiciamiento político en contra de Gustavo Yal sigue tomando fuerza en las filas de oposición. Se espera que la solicitud sea entregada en los próximos días. Informo Javier Gallo. El partido oficialista emitió un comunicado en el que alerta un posible acuerdo para eliminar los subsidios. Además, dejen en claro que la bancada de Alianza País en la asamblea no permitirá un retroceso en los derechos. Esto en referencia al anuncio del presidente Lenín Moreno de una posible consulta popular. En reuniones casi simultáneas, la bancada oficialista y el Buró Nacional de Alianza País revisaron en detalle las últimas decisiones tomadas por el presidente Lenín Moreno. A pesar de que el presidente fue invitado a la reunión, él no asistió a la cita. En el Buró Nacional se revisaron los últimos acuerdos entre el régimen y los bancos y los bancos. Además, de posible llamado a una consulta popular. Nosotros rechazamos desde ya cualquier intento de que en esa consulta hay una regresión de derechos fundamentales. En País dejan en claro que no aceptarán acuerdos que vayan en contra de los avances conseguidos en lo que ellos llaman la década ganada. En un extenso comunicado ponen alertas a los supuestos acuerdos dentro del consejo consultivo y dicen En estos acuerdos se aboga por la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles. Clara doble moral. Esto solo refleja la vieja práctica rentista de lograr grandes beneficios para las élites que sean pagados con el sacrificio de la mayoría. Y así lo ratifica quien está al frente de la secretaría del partido. Hemos mostrado nuestra preocupación sobre el tema del documento presentado por la ministra García sobre las conclusiones a las que ha llegado el consejo tributario que obviamente tendrán que pasar a revisión del presidente. Pero alertamos que ahí sí hay temas que nos preocupan en el marco de esa regresión y de cambiar un modelo económico de redistribución de la riqueza a un modelo neoliberal económico. Y en la asamblea también se analizó estos temas. En la bancada oficialista dicen sorprenderse que ahora los bancos privados quieran manejar el dinero electrónico que tanto criticaron. Hoy nos llama mucho la atención que la banca privada que es la que criticó todo el sector de la derecha y de la oposición que criticó el manejo del dinero electrónico como decía Pavel Muñoz cuando se aprobó la proforma presupuestaria se van a servir el primer platillo de la mesa a servir. Que esperan poder reunirse con el presidente Lenín Moreno que la solicitud de reunión ha sido enviada aunque aún no han tenido respuesta. Informo Javier Gallo. Mañana en la noticia de las 6 horas 30 una familia busca desesperadamente a su hijo de 9 años quien está desaparecido desde hace 5 días. El cantón general Villamil playas está situado a 96 kilómetros en Guayaquil en la provincia del Guayas conocido como playas se ha caracterizado por la hospitalidad de sus habitantes que desde tiempos ancestrales se han dedicado a la elaboración de la balsa la tradicional embarcación utilizada desde épocas precolombinas. ¡Gracias! Es uno de los balnearios más visitados del Ecuador con uno de los mejores climas del mundo hoy General Villamil playas nos abre las puertas para conocer sus costumbres y su cultura. General Villamil es una ciudad de la provincia del Guayas está situada en el sudoeste del país a orillas del océano pacífico a unos 96 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. En la era precolombina según varios arqueólogos existieron algunas tribus aborígenes en el sector costanero del cantón playas una de las más extensas de esas comunidades fue la de los chopoyas en general los chopoyas y otros pequeños pueblos formaban una confederación aborígen que sobrevivió hasta la conquista española. A comienzos del siglo XX la inversión de personas con cierto poder político de Guayaquil impulsó el proyecto de convertir a playas en un balneario. Estamos en el suroeste de la gran península del Morro y Santa Elena a mi izquierda tenemos una parte de lo que corresponde al Golfo de Guayaquil que está definido por la punta de Santa Elena la isla Puna y Cabo Blanco todo este fue un territorio donde se asentaron los huancabilcas y aquí vamos a ver alguna serie de nombres que son aborígenes en la entrevista anterior teníamos el sector de Chopoya estamos en Engunga que es otro de los nombres aborígenes de las poblaciones que hubieron de los huancabilcas pero junto en Engunga también tenemos Engabago tenemos Tugaduaja tenemos Enguyima tenemos Gaguelzán que dan hacia la zona noroeste de la gran península del Morro y Santa Elena pasada la población de Salango nosotros entramos a la tierra de los huancabilcas y el primer pueblo que ellos encontraron fue justamente Colonche todo este sector definitivamente corresponde a este grupo étnico que no hay que confundirlo tampoco con el gentilicio cuando nosotros estamos mencionando los huancabilcas vemos que estos llegan hasta la población de Chongón sin embargo hay evidencias materiales de cultura material huancabilca que están hasta en la zona de Balsara con esto finalizamos recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es RTS está más cerca de ti gracias por acompañarnos lo que sigue el mejor programa deportivo del país Copa buenas noches y y y y y y y y y